Vamos a Bolivia porque la policía halló abandonado el auto en el que huyó el narco uruguayo Sebastián Marcet. Además, entre las 12 personas detenidas hay dos jugadores de fútbol. Entre las 12 personas que fueron detenidas en el operativo que llevó adelante la policía de Bolivia para capturar al narco Sebastián Marcet, dos de ellos son jugadores de fútbol uruguayos. Se trata del centrocampista Cristian Marcelo La Torre Long y Lucas Casavieja Grande, dos jugadores oriundos de Montevideo que tuvieron paso por clubes de Uruguay, como Liverpool, Tanques, Islay y Colón. Por su parte, Marcet sigue prófugo y la policía montó un importante operativo para dar con su paradero. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se refirió a esta situación y dijo que está en comunicación con su par boliviano y afirmó que tiene particular interés a que se detenga a Marcet. El ministro del Interior hace tiempo que viene contactándose con el ministro del Interior de Paraguayo y con el ministro del Interior de Bolivia. Hay que tener claro que el requerimiento es paraguayo, ni siquiera es uruguayo, pero como ustedes saben nosotros tenemos particular interés en que se detenga. La última información que divulgó el diario local, el deber, Marcet habría llegado a Bolivia en 2018 y tuvo al menos tres identidades distintas. También, según los datos que salen de la investigación, se presume que el narco uruguayo movilizó cocaína desde ese país, valuada en 500 millones de dólares. En las últimas horas, la policía halló abandonado en una zona rural el auto en el que Marcet dio la fuga el domingo. Las autoridades confiscaron el vehículo y está siendo analizado por los investigadores.